Sígueme, que no soy como los demás Déjame entrar, quiero ser el consuelo a tus lágrimas Tu dolor es temporal, mi amor incondicional Que te durará toda una eternidad Y a veces corres, corres, lejos de mí Y no importa donde tú estés, nunca me olvido de ti Y a veces corres, corres, lejos de mí Y no importa donde tú estés, nunca me olvido de ti Te levanté y das un paso, y luego vuelves al fracaso Estoy aquí esperando y tú no me haces caso Veo como lloras en tu habitación Y en vez de llamarme te refugias en el alcohol ¿Y a quién no le he agarrado el corazón? ¿Quién no ha sufrido una desilusión? Siempre te han dicho lo mismo con una segunda intención No tengas temor que conmigo tú estarás mejor Quiero que me conozcas de que yo soy capaz Quiero cambiar tu tristeza por mi eterna paz Te han dicho que solo soy un cuento de hadas Pero déjame entrar, trátame, no perderás nada Siempre preguntan dónde estoy cuando muchos fallecen Pero al que clama a mí voy a responderle Conmigo tú estarás más que bien ¿Sabes por qué? Porque mi palabra será siempre fiel Y a veces corres, corres Lejos de mí Y no importa donde tú estés Nunca me olvido de ti Y a veces corres, corres Lejos de mí Y no importa donde tú estés Nunca me olvido de ti Eso que siento por ti Es demasiado de profundo Y tan pesado que equivale al peso de todo el mundo Paga el precio y con desprecio Fui recibido, lo dio crecio Pero en la cruz por mí fue consumido Perfecto sacrificio, mi cuerpo fue sepultado Pero me levanté eliminando el pecado Lo vencí, te amé Tu maldad la perdoné Pagué por ti Con la sangre que yo derramé Hoy quiero ser la paz de tu mundo corrompido Darle color a tus días Propósito y sentido Devolverte la esperanza Plena y libertad Garantía de salvación Solo en mí está la verdad Yo soy el camino Olvidemos los fracasos Prometo aquí estaré Aunque no veas mis pasos Estaré presente Te amo es evidente Y ese amor por ti es mucho más que suficiente Dime Que no soy como los demás Déjame entrar Quiero ser el consuelo a tus lágrimas Tu dolor es temporal Mi amor incondicional Que te durará Toda una eternidad Camilo Rodríguez Y a veces corres, corres lejos de mi y no importa donde tú estés Nunca me olvido de ti Y a veces corres, corres lejos de mi y no importa donde tú estés Nunca me olvido de ti Nunca me olvido de ti ¡Ok!